¿Qué puedes hacer? Cosas en mí Que son imposibles de creer Que todo es posible para ti No tiene medida tu poder Creo en ti, Señor Creo en ti, Dios Creo en ti, Señor Jesús Creo en ti Creo en ti, Señor Creo en ti, Dios Creo en ti, Señor Jesús Creo en ti Debes hacer cosas en mí Que son imposibles de creer Pues todo es posible para ti No tiene medida tu poder Creo en ti, Señor Creo en ti, Dios Creo en ti, Señor Creo en ti, Señor Jesús Creo en ti, Señor Jesús Creo en ti Creo en ti, Señor Jesús Creo en ti, Dios Creo en ti, Señor Jesús Creo en ti Tienes poder Tienes poder Tienes poder Tienes poder Eso La borra El más duro Junto a Japael Ardué Capiando los personajes Capel humor Se juntaron todos Aquí están los personajes Que hago yo En cine, en radio O televisión En teatro, en libros Y también en los shows Capel humor Se juntaron todos Aquí están los personajes Que hago yo En cine, en radio O televisión En teatro, en libros Y también en los shows Llevo casi treinta años Haciendo showsito En Caribe, show Pegué los chinitos Pegué los chinitos Pegué los chinitos Los chinitos que no han pegado ¡Pegado en el que! ¡Oh, yo soy el chinito Y eso me lo piqué, piqué! Comentando, balándula Con chisme del patio Yo era el chinito John Felipeña El radio En el noventa y uno Todo positivo Con la tata en el 6 Pequé al desinformativo Noticiario desinformativo ¡Sei, pata! En el humor de aquí Todos me conocen Pegué el brujo En la opción de las doce Te leo la tata Te digo el honor Como te leo el tabaco También el periódico Llega el noventa y cinco Un año apretado Volvimos y la pegamos Con el programa atrapado Nace de óleo Un mozo de la sursa Y pega la frase Suaves, no sufras Compré de mil milagros Se armó el referpero Y ahí la pegé Con el billetero Veinte mil cuatrocientos uno Treinta mil setecientos tres A lo que nos sirve Le digo el diez Capel humor Se juntaron todos A quitar los personajes Que hago yo En cine, en radio O televisión En teatro, en libros Y también en los shows Sigo con Sobeida Y otra cosita Y se me agosto Con ella en la bolita Soy Sobeida Una loca de Badey A todos Le cobro Menos a la paella Luis A Chévere Llegué en Chacleta Con un personaje Al que llamo Ñeca Soy Angélica Me quiero popular Cuando llegue al palacio Ñeca se va a dejar Sigue el comentarista El mismo historiador Soy el bailarín La Chichi Y Quique Bretón Ahí todo va a chévere Pa' que le cuento Se pegue el personaje Llamado Chicho Cuento Los pulgas borrachas En un concierto de rapero Le dice una a la otra Lo vamos a pie O esperamos un perro Qué bueno Qué bueno Mi amigo Confucio Con el boli se confundió Y dejaron fuera Al que una generación Creo Rafael Alduay Capea a los personajes Treinta años de historia En el humor Pa' que respeten Los rasgos Quedó, quedó, quedó Capea el humor Se juntaron todos Aquí están los personajes Que hago yo En cine, en radio O televisión En teatro, en libros Y también en los shows Capea el humor Se juntaron todos Aquí están los personajes Que hago yo En cine, en radio O televisión En teatro, en libros Y también en los shows Bueno señores Aplauso ¿Verdad? Qué bien Con este aplauso Vamos a recibir A Rafael Alduay Que está con nosotros Y ese pequeño resumen Que hemos visto Este es un video Que grabó hace ya un tiempo Pues qué gusto compartirlo Con todos ustedes Porque realmente 30 años en el arte En el humor Pues hay que correr mucho Y sobre todo Mantenerse Y poder Perfeccionar Cada uno de esos personajes Que quede en el corazón De la gente Pues una gran hazaña Así que bienvenido Qué gusto tenerte Gracias El placer es mío Yo tengo años Viendo este programa Así Y tenía mucho que no Venía aquí A Televida Canal 41 Mira Ese video Eso fue respuesta Una vez A algo que hizo Nosotros a mí Mi amigo El boli Mi amigo Yera Logando Que hicieron un capea Estaba pegado En ese tiempo Lo capea el dope Era que se llamaba De los raperos Así Entonces Dejaron fuera Félix Peña y Aldoé Y a mí se me ocurrió Hacer Escribir la letra De De Una especie de currículum De mi trayectoria Pero como me decía Papín Un comentario Que puso en las redes Faltó quedarte ahí Que fue uno de los programas Con más pegadas Que estuvo bajo La producción nuestra Y me faltaron Muchas otras cosas La obra loca Contando chistes Aldoé te vende con Muchas cosas Pero que cuando Uno lo escribe Y va rimando Algo Se le olvida Bueno pero de todas maneras Pero de eso De eso hace cuatro años O sea Yo iba a cumplir Casi treinta Yo tengo como treinta y tres años Treinta y cuatro Sin contar Lo que duré Para introducirme Dentro de la televisión Mira tengo un libreto Aquí Tú me crees Me puedes dar una oportunidad Pero eso Pero en estos treinta años ¿Qué ha sido Lo más difícil? No vale ya los treinta y cuatro Los treinta y cuatro ¿Verdad? Sí Ya para que no se pierda No me los quite Estos treinta y cuatro años Que han significado Y que ha sido Lo más difícil Porque cuando uno Quiere comenzar Tiene el talento Y tiene Pues ese propósito De poder llegar ¿Cuántas batallas Te tocó liberar Para hoy decir Mira estoy aquí Con mi cuadra Y mis treinta y cuatro años En el arte y el humor? Mira yo creo que Lo más satisfactorio Y quizás Como dicen mucho El error de usted Estuvo ahí Porque no me No hablo yo En manera particular Sino que siempre Pongo a mi compañero De trabajo Casi de vida Félix Peña Y ahora no se puede decir Mi compañero Porque te ven mal Dicen que eres Que uno es que uno Y al otro lado Y no A mi compañero Félix Peña Lo más satisfactorio Ha sido que Durante todo el tiempo En que nosotros Tuvimos una pegada Desde los chinitos Salichón Hasta culminar Con el programa Atrapado Noticiario Desinformativo Lo que más me satisface Es que hay una generación Que fue prácticamente Llevada de la mano De la televisión Por nosotros Claro Con el apoyo Del señor Ramón Gómez Díaz Nosotros llevamos Muchos muchachos De barrio Que tenían La inquietud De hacer humor Y que no tenían La oportunidad De entrar a un canal Y le dimos La ayuda La mano Nunca le negamos Todo el que tenía talento Le abriamos las puertas Y lo metíamos A trabajar con nosotros Y todavía Sigo Haciendo eso Y yo creo Que es una hazaña Muy importante Porque fíjate Anduye Que en un círculo Tan cerrado Como era el humor Donde todo el mundo A veces no tiene Toda la condición Como para hacer reír Y como que es un trabajo Tan serio Aunque parezca Que es muy relajado Demasiado serio Pero abrirse las puertas Y romper Con lo que estaba En el ambiente Que era Toda la fuerza Que tiene Toda la fuerza Que tiene Ese equipo De humor Que estaban Cuando ustedes Empezaron entrando Don Freddy Veragoy Que Cusquín Victoria Boruga Y ese elenco Que era pues Un norte Y ustedes Resurgir Y de verdad Ponerse en una posición Importante Que tanto cuesta Para todo eso Era difícil En esa época Porque como tú lo dijiste No era que había un anillo Era que Había un Había muy pocos medios De televisión Había muy poca apertura Y por lo tanto Como había pocos medios Era difícil penetrar Había muchísimos jóvenes En barrios Que tenían La inquietud Ahora no Ahora hay un canal Por cada barrio Tú te vas A la zona norte Del país De la capital Y hay Y hay Tres o cuatro canales Te vas a la zona este Ahí Está El El canal De nuestro amigo José Laoz El 56 Está el 42 Aquí Cerca En Federico Bermúdez Hay una compañía De cable Que tiene un canal Hay muchas más oportunidades Hay un abanico Más amplio Entonces en esa época Era difícil penetrar No era que no querían Deter la oportunidad Porque Yo me sentí feliz El día que Yo estudiaba Trabajaba en una empresa Era auxiliar La contabilidad Y en la noche Estudiaba contabilidad Pero en mi momento libre De 12 a 2 de la tarde En vez de irme a comer Para mi casa Yo cogí un motorcito Que tenía Y me iba a color visión A tratar de que me 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 Tomaran Un guigo Un libreto Porque por ahí Casi todo lo que empezamos A hacer humor Lo hacemos escribiendo Y el día que Milton Peláez Y Uchi Lora Vieron un libreto Mío Yo fui feliz Aunque nunca se hizo Pero me fui feliz Para mi casa Entonces había pocas oportunidades Después que surge Caribe Show Y nosotros llegamos En el 91 al 6 A realizar la producción De noticiario desinformativo Entonces se le abre la puerta En el canal 6 Hoy Telemicro Y todavía se la siguen abriendo A un grupo de jóvenes De barrio Que no tenían la oportunidad Porque veían Félix Peña y Rafael Alduey Al barrio A los jóvenes De esa época Que éramos nosotros Que vivíamos En Marisleadora En el 27 de febrero En Villaconsuelo En Villamaría Y se habían retratado En nosotros Entonces son los muchachos De diferentes pueblos De diferentes sectores Y llegan Hasta la puerta Del canal 6 En la 30 de marzo Y a través de nosotros Consiguen Entrar De ahí sí Aparecieron Muchísimos Muchísimos jóvenes Papín Es uno de esos jóvenes Que entró A trabajar No en la parte Técnicas Y una parte De humor Pero se ha desarrollado Él y el hermano Técnicamente Y entonces entró Rafael Mañón Berenice Aquino Ayúdame papín De todos los tígres Carla Hatton Carlos Ventura Rafi Pérez Bolívar Miguel Pérez Tony Pascual Que Tony Pascual Que aunque viniera A trabajar con Cuquín Pues donde Descoya Es con nosotros Cacheito Mucho 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 Raymon Pozo Miguel Céspedes William Rullón Franzuero José García Quijac Pipe García Mucho Mucho Que amplíe Pues todo el marco De que puede Desenvolverse el humor Y más que todo eso Que la gente pueda Ver algo diferente Porque cada quien Trae su estilo Cada quien Tiene una manera Muy especial De poder conectar Con su público Y la creación De tantos personajes También Que cuando nace un niño Que es lo que dice Creo que en la Biblia está Que el niño nace Con el pan Del brazo Un cómico Tiene que nacer Con un chiste Debajo del brazo Y por eso Tú lo ves Con un libro De chistes Los mil chistes El libro con el pan Y usted viene Con el chiste Todos los comediantes Han pasado por un libro Que dice Mil chistes Y anda con el ahí Bueno yo si creo De verdad Pero yo pienso También al duey Que El carácter Y la responsabilidad De hacer reír Pues la gente dice Bueno este es un cómico Este como que se lo gane Muy suave Realmente Es tan suave Y tan cómodo Como se ve O es Realmente difícil Poder conectar Yo creo que lo más suave Y cómodo Es que tú estás trabajando Dentro de lo que te gusta Porque no es lo mismo Tú hacer ocho horas De trabajo Que tú Puedes hacer Esas ocho horas De trabajo En tu casa Tratando de crear Algo para ir Luego Hacer quince minutos O diez Dentro de un programa Estás trabajando Dentro de lo que te gusta Pero es un trabajo Muy responsable Porque tú Tú estás trabajando Con la comunicación Y tú tienes Que no importa Como tú estés Eso es lo difícil Tú tienes que hacer reír Al que está detrás de ti No a los camarógrafos Porque los camarógrafos No se ríen de nada De nada Lo técnico El que está ponchando Allá arriba dice Ahora viene este Con la misma vaina Y los camarógrafos Nosotros teníamos Un chévere Un camarógrafo Que era parodiando A los camarógrafos Que uno con otro dice Y él cree que está En la Él cree que se lo está con él Raymond Pozo Aquí la va a tirar Pero este Dime No hace No, no se ríe Entonces tú tienes que hacer reír Al que está afuera Aunque tú tengas Todos los problemas Del mundo en tu casa Y es un trabajo serio Porque tú Al que le da un micrófono Tiene una responsabilidad Porque tú no puedes Ofender a nadie Ni con un chiste Ni con nada Aunque ahora Hay muchísimos comediantes En las redes Que Sí, pero Habría que ver, ¿verdad? Bueno Pero yo creo Que lo más importante De todo eso Es ese desdoblamiento Que se da Porque hay una familia Porque hay una vida Porque hay unos hijos Que están viendo ahí Ese accionar Y ese caminar Como hace al rey Para combinar Todo aquello Y que sus hijos Puedan Pues ver ese trabajo Con el respeto Y sobre todo El calor humano Que debe dispensarle A la labor que haces Mira Los primeros críticos Que yo tuve En mi vida Fueron mis hijos De gran chiquito Empezando por Por una que heredó Quizá el talento mío Y el talento de mi papá De su abuelo Pues mi papá En su época Era cantante Tocaba piano Toca guitarra Todavía está vivo Toca Y Ella Era una de mis principales críticas Ella era la desesperadita La marga La que le caía Traché de García Pero mis hijos Siempre me decían Papi No diga nunca Que tu eres mi papá Porque tu te viste de mujer Pero Fue una satisfacción grande Porque Todo lo que Hoy No lo entendían No, no Yo lo entendía Y lo entienden Pero después de grande No quieren Saber nada Hay uno que salió Una publicita La desesperadita Publicita La otra Diseñadora interior Con escenografía Hay uno que es técnico Igual que Papi Es camarógrafo Editores Audio Todo Y otro es fotógrafo Pero me siento bien Porque Este es un trabajo digno Que aunque Tu no hagas fortuna Tu puedes sacar A tu familia adelante Mis hijos Los cuatro Salieron adelante Son profesionales Son muchachos serios Estudiaron bien Lo que no me dieron Mis padres a mi Por las faltas De recursos económicos Lo di yo a ellos Y nada Se casaron Ellos no me han dado Nada a mi Yo eso Ya yo Tú te lo esperas Yo tengo una niña Que se llama Elena Que tiene como 54 años Ya ella y yo Somos tenemos que protegernos Yo le cambio los pampeles A ella Y ella me lo cambia a mi Y me saca los gases Todos se fueron De todas maneras De todas maneras yo sé Que Laura es familiar Pues de apoyo Y sobre todo Del respeto Que debe darse En una familia Yo tengo aquí A alguien Que nadie lo ha invitado Pero como aquí Cualquier cosa puede pasar Esa es casi una vez Pasa por mi mano Se puso viejo Haciendo humo Y es más joven que yo Tiene 47 años Yo tengo 60 Pero Tú vas para allá Pero tú vas para allá ¿Verdad? Pero vamos para allá Rafael Ya yo soy un TVT Mi hermano querido Quédate ahí Sí Estamos quedándote ahí ¿Cómo te sientes? Todo bien Oye Qué placer Para mí De verdad Venía A estar aquí Presente En este momento Con esta estrella ¿Cuál es estrella? Voy a atrayar Que también es de día ¿Por qué? Con eso de afuera No es buena estrella Por eso es más estrella Porque usted sale de día Adiós Dígame ¿Cómo va todo? Bien Todo bien Gracias al señor Sí ¿Lo vive ahí? ¿A dónde? En la televisión Tiene muchos personajes Ustedes Faltaron 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 Adiós Tremendo Adiós Ustedes Tremendo Mire Que lo trae a usted Disculpe Sí ¿Qué lo trae? Dígame Tú sabes que tú El que te empieza a lavar así Dice Oye mi hermano Tú eres lo mejor que hay Y te dice doctor Doctor O patrón O comando Usted es lo mejor que hay Usted es un verdugo Remo Pozo Tú no tienes 100 pesos Ahí que me ve No, eso es final Yo quiero aprovechar Este momento Para felicitar A un gran amigo Que está de cumpleaños Ah sí Pedro está de cumpleaños Lo podemos llamar Lo podemos llamar Porque venga entonces Venga Velo, velo, velo Velo en la pantalla Velo en la pantalla Qué lindo Sí, Pedro está de cumpleaños Un honor ¿Eh? Un honor Ay, yo que esto me dijo Monono Digo Ah, pues Pedro Le sabía a podo Don Pedro Ahí lo tiene No, ya Veo siempre un aplauso Para Pedro Pedro, señores Que tal De la primera de hoy Pedro, no hacerte eso En todos los programas Dan un bizcocho Al talento Que está aquí Para trabajar Que te traigan Que sea un añuga perro Un refeco rojo No, es que Es que Es que no tiene restricción Por eso no se compró Ese bizcocho Usted lo sabe Se lo mandaron a ese especial Con sal Porque él no puede comer azúcar Él no puede comer azúcar Así es Mira, mira Yo quiero aprovechar Este momento hermoso No, yo estoy esperando Este momento hermoso Con la presencia De don Rafael Eso Un hombre que yo lo he seguido Desde hace tiempo Bien El seguidor número uno Que tiene usted Sí, pero no me ve No me bese Y oiga esto Mireida Oiga esto Que yo acabo de hacer Para esa eminencia Que está ahí Oiga don Edouard Oiga Hoy vengo a hablar De merengue De merengue con jaleo Vengo a hablar De cumpleaños De nuestro querido Pedro Obreo Un amigo solidario Con la dama Un caballero Y a su familia Señores Él se entrega Por entero Es tremendo Libratista Edouard Es tremendo Libratista Vive lleno De alegría Y donde Ella es fuerte Señores Es haciendo poesía O escribiendo Poesía A mi compadre Belayma Es un amigo Sincero Y a mucha gente Señores Ya se vio De consejero Sobre todo A usted ¿Verdad? Gracias Hoy está de cumpleaños Este bello Muchachito Por eso Hoy la felicita El padre Y todo su equipo Feliz cumpleaños Pedro Obreo Felicidades Amor Bueno señores Vamos a celebrar Se celebro tu cumpleaños Tan pronto Vives A su mano Dele tranquilo Que usted canta En este día glorioso Toma tu dicha Señor Porque Me consideramos Como un regalo Mejor Toma mi abrazo Tu amigo soy Y mucha felicidad Bueno ¿Sabe quién escribió Esa canción? ¿Quién lo escribió? Eso se lo escribieron Al profesor Juan Bosco Cumplía años Estaba preso junto Con un poeta dominicano No me acuerdo El nombre ahora Pero hay una calle Que lleva su nombre En la época de Trujillo Y él no sabía Que regalarle Y le escribió Un papel ese verso El regalo mejor Se llama Hay que hacer Para escuchar Que hace De hecho Ya de paso Una versión Maravillosa De Nini Cáfaro De las mejores Del país Bueno pues ya usted sabe Muchas gracias Si yo Si yo Si yo me había Imaginado esto Me pongo un traje Me tiene como un Yo vine sin bañar A trabajar A trabajar No pues nos da mucho gusto Poder celebrar La alegría De un año más Yo sé que la familia Se va a encargar ¿Verdad? De un broche de oro Poner todo lo que haga falta Y aquí el cariño De todos Igual De su compadre Que se estrenó Usted ve Los consejos Están llegando Y de todas maneras Quisimos unirlo A este momento Tan especial Porque sabemos Que dentro del arte Del humor Y todo Pues sé que hay Una muy linda Hermandad Entre todos Y que bueno Que anduve hoy Presentando esa gran carrera Y esa gran trayectoria En el humor Puede sumarse Y unirse Al festejo de Pedro Al igual que todos Los que están en sus hogares Bueno que lo celebran Y sé que con la compañía tuya Pues la han pasado Un muy buen momento Qué mejor momento Para celebrar este cumpleaños Que la presencia De ese señor De esa estrella Un gran regalo Él me está por besaño Porque Es la más de presencia De verdad No ¿Y por qué tan cerca? Pero es un verdadero honor La presencia El honor es mío De estar aquí Con ustedes Compartiendo Yo sé que Definitivamente Todos estos años En el que ustedes Han estado chocando Mi esposa me dijo Vete sin comer Porque a lo mejor Allá dan algo No Ramona Te tiene eso Preparado Tranquilo Sabes que Ramona Es la que se encarga De esa logística Pero de todas maneras Yo creo que Es un gran gusto Para nosotros Pues a través De esta profesión Tan digna Que ustedes hacen Y que sobre todo Ponerse La risa en la boca Pero con un corazón Muy cargado De muy buenas intenciones Y de seriedad Para que la gente Pueda recibir Pues el respeto A través de cada una De las carcajadas Que ustedes les roban A cada familia A cada ser humano Que conecta Con este trabajo Tan serio Que hacen Así que nos alegra mucho Muchas gracias Ya Ya Bueno Me voy a ver Muy bien Me voy a ver Sí, sí Vaya Me voy a ver Bueno Yo quisiera entonces Que a toda esa generación Que está por ahí Que conecta Que quizás No tiene La conexión Porque ahora Estás un poco Fuera de lo que Puede ser Los programas Y todas aquellas cosas ¿Dónde la gente Puede conectar? ¿En qué está el Dway? Se preguntará Bueno Yo hace Hace 20 días Estuve Bajo la producción Mía estaba La opción De la 12 de nuevo Estamos en las redes Al Dway Humor En Instagram Nuestro canal de YouTube Que es chistoso Facebook Al Dway Humor Esa es la gran ventaja ¿Verdad? Y tenemos Cuatro años Trabajando Para El programa Energía TV Que es un programa Del sector Gubernamental Que tiene que ver Con Con Informaciones Sobre el sector Eléctrico Orientar al consumidor Del sector eléctrico Etcétera Y ahí hacemos Un humor diferente Cada sábado De 8 a 9 de la mañana Por Colorvisión Ahí tenemos Ya casi cuatro años Empezamos escribiéndole Unas cápsulas Que se transmitían En Algunos canales Con Coquín Victoria Y después Luego eso pasó A formarse Como un programa Ya De una hora Que tiene No un programa De panel Exactamente Es un programa Informativo Pero con mucha variedad Mucha variedad Pero mucho más Un 80% De informaciones Que tienen que ver Relacionado con Lo que es El consumo De electricidad En el país Y las cosas Que se están haciendo Dentro del sector eléctrico Eso es como un poco Más en serio ¿Verdad? Exacto Un poco más en serio Pero con su toque de humor Con su toque de humor Ahí estamos todos los sábados De 8 a 9 de la mañana Colorvisión Energía TV Y Aldway Humor El Instagram Aldway Humor El Facebook Y que chistoso El canal de Youtube Ay que bueno Yo creo que esa es una gran ventaja Ahora que tienen Muchos de los que vienen detrás Que no tuvieron ustedes Por ejemplo Tuvieron que abrir puertas Ahora ellos vienen Con puertas abiertas Hay muchos muchachos Con mucho talento En las redes Y con millones de seguidores Si en aquella época Hubiese existido Las redes El desinformativo La hubiese reventado Toda Y quédate ahí Pero ahora hay una apertura Hay muchos Comediantes Que no se conocen En televisión Que están en las redes Ah Hablando de comediantes Que no están en televisión Nosotros estamos incursionando Aprendiendo de un grupo De jóvenes En el único negocio Que hay en el país Donde se presenta Humor De martes A sábado Que se llama El comedy club Roberto Pastoriza Esquina Lincoln En la plaza Bolera Ahí hay un grupo De jóvenes Entre los que están Ariel Santana Fernando Pucheo La Melaza Cerulle El hijo del diputado Un grupo Grande Grande Que no están en televisión Más sin embargo Noche por noche La gente va De 7 de la noche A 12 de la medianoche A reírse Día por día De martes A sábado Y nosotros estamos Incursionando en eso Porque Tú eres TVT Cuando te quedas Atrás Aún siendo de 18 años Así es Si tú no avanzas Con los tiempos Eres un TVT Y me doy cuenta Que verte hablar Y conectar Con cada una De las cosas que haces Yo digo Bueno Pero es que no lo contemplo Fuera de este mundo Él los hijos Ya están grandes Ya se casaron Ya no todo Pero sigues Y sigues creando Y sigues buscando La manera de estar conectado O sea que es una verdadera pasión Porque ellos no se pegablón Ni nada de eso Entonces No te tocó Ni abrí Ni abrí zangas Ni andé una guajuita De la casa Abriendo la tubería Para que me queden Cortar el agua Un sector Bueno pues nada Entonces Albevio quisiera Agradecerte El hecho de estar Con nosotros Y que pudiera Darle un mensaje A todos esos talentos Que están Rompiendo brazos Por entrar a este mundo Cuál ha sido la clave Y que esto pueda quedar Quizás en la mente Y en el corazón De todos los que Están en sintonía Con nosotros En este momento Yo creo que lo primero Es que tú no puedes Dejar nunca Que nadie te robe tus sueños Y que tus sueños Se convierten en pesadillas Ay no Nunca En pesadillas no Si no no Porque hay gente Que te dice Mira tú me puedes ayudar Chacho tú no das Para eso Es lo primero Que te dice Porque a mí me lo dijeron Y yo no voy a decir Nombre Pero me lo dijo Un cómico Muy conocido De este país Ah ese libreto es tuyo Si ese es mío No Pero ya lo tenía En la mano Para un programa No tú no das Para eso Eso no sirve Yo me abajé Y hasta que Jaime Chanlate Me agarró y me dijo No deje Que nadie te robe tus sueños Sigue Y eso es lo que yo le digo A la mayoría de los jóvenes No deje que tus sueños Se conviertan en pesadillas Si te ponen obstáculos Bríncalo Y sigue más para adelante Que algún día te llegará Así es Bueno pues Muchísimas gracias Y aprovechar la oportunidad Que te den Así es Muchas gracias Por estar con nosotros Éxitos Que sigas conectado Y que sigas llevándole pues Risa y mucha alegría A todo el pueblo dominicano Y una frase muy importante Que la La acuñó Y se quedó para siempre Un cantante dominicano Llamado Cardi Valentino Cuando Jochi Santos Tenía el show de la noche Junto a El show de la noche ¿Era que llamaba? Junto a A Jota Eduardo En Paz Descanse Le preguntaron Cardi Un mensaje a la juventud Él dijo Suave Bonito Que eso va Continuamos con Bazo Apenas comienza Seguimos en vivo Con la música De Fernando Laurencio Y su ministerio Silampa Esto es Domingo Familiar Domingo Familiar Domingo Familiar Domingo Familiar A otros como yo Y aunque no estoy muy maduro Para comprenderte Yo sé que Eres la luz del mundo El que te sigue No caminará en mi tierra Sino que tendrá Luz y vida Sé que eres La puerta del redir Sé que eres Jesús el buen pastor Y me pides Que acuda Cada día A la oración Que te ame Que proclame Que eres Que eres Tú mi salvador Porque Eres la luz Del mundo El que te sigue No caminará En mi tierra Sino que tendrá Luz y vida Sin tu gracia Nada podemos hacer Sin tu amor No hay felicidad Nos regalas Una madre Que nos ama De verdad Que intercede Por nosotros Y a ti nos quiere Que te lleva Luz y vida Que te lleva Es la luz Del mundo El que te sigue No caminará En mi tierra Si no Si no Tendrá A tu vida Que nos sigue Con su amor Y caridad Él nos pide Sin condiciones Amar Que vayamos Por sus sendas Que son las de santidad Que aprendamos Luz de su vida Y nuestra vida Mejorar Eres la luz Del mundo El que te sigue No caminará En mi tierra Sino que tendrá Luz y vida Yo soy la luz Del mundo El que me sigue Pero caminará En mi tierra Sino que tendrá Luz y vida Que chévere Luego de la pausa Vienen Cirilo y Cachirulo Crecer en Familia Y la llamada deportiva Mientras Coméntanos en las redes sociales Con el hashtag Domingo Familiar RD No te muevas